Hamilton Pereira con el córner por el costado derecho para el equipo de Cerro Largo va a venir el centro por la derecha, da la orden Mota se va a adelantar Pereira, mira a sus compañeros y en el córner, bien tirado, está, gol, gol, gol Galletano, gol gol de Cerro Largo, Ángel Cayetano entró el zaguero y se metió por el medio se lanzó hacia adelante y en palomita ante la salida del arquero de Robarena que quedó pegado a la raya la manda al fondo del arco para marcar la apertura Ángel Cayetano a los 10 minutos de este segundo tiempo y del Mendoza vino el gol con un frentazo formidable Cayetano y gana Cerro Largo en la cancha arriba 1-0, rompimos el hechizo un gol que indudablemente llega en un momento muy oportuno Bruno si, había que aprovechar la pelota quieta primer tiro libre que Hamilton Pereira lo tira de buena manera y aparece Cayetano con su altura demostrando que Cerro Largo puede ganar por arriba y tiene que intentarlo al ataque Cerro Largo por el sector derecho se viene, retienen la pelota allí por intermedio del jugador Hamilton Pereira se viene por línea de fondo, se cae solo el balón se viene allí dentro del área despeja la saga del equipo de Wanderers y dejan para Araujo Araujo ensaya un pelotazo sin ninguna convicción hacia adelante, marca bien Cerro Largo otra vez con Beltrán Beltrán la pierde, había Hans, una mano que no cobra intenta salir el equipo de Wanderers, no puede viene hacia atrás ahora para el jugador Martínez Martínez domina, círculo central del campo de juego abre juego para la izquierda con Martín Ferreira el Pato Ferreira frente a Pais gana el de Cerro Largo se viene el Pato, está en línea de fondo va a meter el centro, viene la pelota por el medio está dentro del área, va a tirar, tira, gol gol, paiva, gol de Cerro Largo Santiago Paiva Santiago Paiva remató cruzado y mandó la pelota al fondo del arco para liquidar el partido aquí en Eluvilla Cerro Largo gana por 2 a 0 merecidamente y apareció el cacique Paiva nuevamente en la red por suerte por 2 Cerro Largo gana y gana a vergüenza 2 a 0 apareció Paiva el que queríamos todo el que realmente la lucha y apareció con un golazo donde la paró en el pecho giró y la metió contra un palo está ganando Cerro Largo 2 a 0 y el corazón del Patito Ferreira el Patito la pelea por el lado izquierdo mete el centro y Paiva hace un golazo el golazo que necesitaba para ganar en confianza Paiva la mete y la gana para sí mismo y de zurda clava el segundo partido liquidado